Hola, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Agency en Preservex Turismo. Bueno, seguimos acá recorriendo toda la historia de Martin Luther King. Este es el National Historic Park and Preservation District. Entonces, nosotros ya habíamos hecho la parte de enfrente que estaba la Ebenezer Baptist Church. Acá está la otra iglesia. Y acá está, como les había dicho antes, el centro histórico de Martin Luther King. Ahí está la otra parte de la iglesia. En esta iglesia, Ebenezer, es donde Martin Luther King dio su histórico discurso. Y acá tenemos todo el área. Todo este área. Allá está el Visitor Center. Bien. 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 Todo súper cuidadito Acá es donde dio su último discurso Sí, en la iglesia de allá En la iglesia de la esquina ¿En todo el país donde lo mataron? Sí, creo que sí Y acá termina El parque histórico En honor a Martín Luther King Que era un reverendo Es decir, un cura, por decirlo de alguna manera Lo que pasa es que la iglesia baptista Le dice reverendo Bueno, espero que les haya gustado Esta segunda parte De lo que es el recorrido de Martín Luther King Nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye, bye